Parece que no, aquí es el invitado, ¿no? Parece que no, bueno, te molesta bien. Está bastante interesante en todo caso este tema que está habiendo. La última noticia dice acá, un diario dice Soy Puerto Montt. Tras casi seis horas de reunión con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, los dirigentes de los pescadores no aceptaron la ayuda ofrecida por el gobierno por la emergencia provocada por la marea roja. Esto pese a que a primera instancia, tras una confusa declaración, habían señalado que la idea estaba aprobada. Durante el diálogo desarrollado en la Intendencia de los Lagos, en Puerto Montt, el gobierno presentó una propuesta consistente en un pago de 300.000 pesos, la que se completa con la entrega de 150.000 mensuales por un periodo de seis meses, tiempo aproximado en que duraría el fenómeno. El dirigente Pablo Iarzo, visiblemente afectado, aseguró en Ancú que pedimos ayuda a todos los chilenos siempre que puedan. Queremos que todo Chile y todo el mundo sepa que las autoridades no nos ayudan, que Chiloé no les interesa a nadie. O sea, quedó a foja cero esta reunión que hubo con el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, y los dirigentes. Y esto estamos hablando de una publicación ahora a las 7 de la mañana en el Yanquihue. En el Soy Puerto Montt, sí, exactamente. Bueno, nos planteaba don Erwin Soto, dirigente pesquero, de que un poco no estaban de acuerdo con la auditora que nos manifestaba también, en que no estaba de acuerdo con tu posición en relaciones a este tema de la salmonera, especialmente en Magallanes. Y don Erwin tiene, de todas las cosas, rescata un poco lo que él plantea. Dice, oiga, hoy día le está tocando a los pescadores artesanales Chiloé, pero ojo que ya esto viene para acá. Acá ya se dio. Claro, pero todavía no es la forma que, como él plantea don Erwin en Soto, de que allá se dio como dijera, no sé vos, vayan nomás, vayan, vayan, instálense. Es que acá se está dando así. ¿Se está dando así? Sí, claro. Ah, entonces, bueno, pongamos la voz de alerta. Entonces, hay que averiguar cuántas concesiones se han otorgado, cuántas se han solicitado, cuántas se han otorgado. En las piernas, en las piernas. Hay que averiguar bien eso. Nosotros hemos hecho una defensa importante como municipio de Punta Arenas en lo que es el borde costero de nuestra comuna. Pero no ha sido así lo que ha ocurrido en Natales y en Porvenir. Yo sé que es difícil esto cuando uno plantea estas situaciones, porque cuando se plantea que la gente necesita trabajo, claro, estas ofertas, ofertones de muchas empresas, pero son tentadoras. Fíjate que hoy día uno ve dirigentes sindicales peleando por esto y luchando en contra del mono cultivo intensivo Salmones Magallanes y defendiendo a Chiloé. Pero hace dos años atrás nos golpearon a los que planteábamos que no podía ser así. Yo me alegro que vayan tomando conciencia ambiental, porque no tiene que ver con ser ambientalista. Yo no soy, yo soy socialista, usted bien lo sabe. Sí. No soy... Pero también es con ideas, usted tiene, pero yo no digo que no sea, pero sí tiene ideas ambientalistas, porque usted es una persona defensora del humedal, por ejemplo. Sí, claro. Es un tema medioambiental. También es defensor de los... Y que las sanciones sean mucho más duras para quienes sean sorprendidos, ¿no es cierto?, votando basura en lugares no adecuados. Sí, claro. También ha sido duro cuando en el tema de los residuos, lo que yo... Uy, aquí no quiero estar bien con usted ni nada, pero estoy viendo lo que usted ha declarado. También fue enfático en señalar las causas que podían traer estos escombros que fueron tirados las chiperas, que no deja de tener razón la señora. Es verdad. Y ahí se está practicando deporte, van los niños a jugar en ese lugar y nadie le pone el coto, ¿no es cierto?, o una situación ahí que digan, señores, esto está cerrado. ¿Qué pasa? No sé, están en el sector del borde del cortero, yo creo que es un tema de la gobernación de la Capitanía de Puerto, la gobernación de Marítima. No, no, hay un comité. Bueno, entonces, ¿pero por qué no lo cierran? ¿Entiendes? ¿Por qué permite que vayan a andar en moto? Esto, ¿sabes lo que pasa? Es medio irrisorio, ¿sabes que usted a veces va en las tardes, en tiempo de verano, que cuando es más complicado todavía, gente trotando con sus audífonos, trotando como... Yo digo, pero acá no esto, esto no fue un escombros que se recogieron del desborde del río Las Minas. Efectivamente, si la señora no deja tener razón. ¿Y ahí qué hacemos? Es que acá no hay, mira, no hay fiscalización. Yo hice una denuncia contra una gran empresa acá en Punta Arena. Hoy día, bueno, ganamos esa denuncia, porque efectivamente estaba haciendo las cosas, había tenido más de 100 big bucks con residuos que nadie sabe lo que son, porque nunca se informó. Después tiró riles al mar. Estoy hablando de un frigorífico. Tiene una multa enorme ahora. Y no es porque uno ande buscando las multas. Lo que uno quiere es que las cosas se hagan bien, precisamente para que otras industrias, por ejemplo, el turismo, también se desarrolle. Pero si nosotros no tenemos una riqueza... ¿Qué es lo único que tenemos como riqueza, como región? Que esta es una región prístina, pura. Los turistas vienen por eso. No vienen a ver el Palacio Brown Menéndez. Y un sector todavía inexplotable, como es el sector de Tierra de Fuego, que poco a poco se... Que es una resera maravillosa. Yo no lo conozco, me gustaría, pero los turistas vienen y me piden a mí... O sea, me pedían, porque yo tenía un hostal, ahora ya no sé, quemó ese hostal. Pero nos pedían saber dónde ir, y les decíamos, el Palacio San Branco, Brown Menéndez, esto... Me dicen, no, no, porque nosotros, la verdad, ya en Europa... Si buscamos otro tipo de... Miren, eso es una casita de campo para nosotros, porque vienen intoxicados. Nosotros queremos ir al campo. Claro, porque vienen intoxicados. Queríamos ir a... Exacto. Entonces lo enviamos a la Reserva Forestal, que vaya por arriba de las minas, caminando. Llegaban diciendo que era precioso, pero un desastre el tema de la basura. No hemos podido controlar eso, porque es un tema también cultural. Pero además no hay fiscalizadores. Nadie fiscaliza estas situaciones. La otra vez denunciamos, llegó... Por el olor, se descubrió que venían, no sé cuántos, ya no me acuerdo, porque esta es una denuncia que también dice, cuántos tambores con excremento y orina de la Antártica. Y nadie supo cómo llegó eso. Claro, porque nosotros recibimos los residuos. Es que nosotros no, no. ¿Y que llegaron al vertedero al final? No, nadie sabe de a dónde. Llegaron, pero no entraron. Ah, no entraron. No entraron. ¿Y dónde llegaron? ¿Dónde se fueron? Ah, se fueron a Aguas Magallanes, donde se hizo el proceso. El proceso, ya. Pero hay un tratado. Ya. Sí, pues hay un tratado. Cada país se hace cargo. Tiene que llevarse sus residuos, exacto. Yo no tengo idea de dónde eran esos residuos. Podría venir, no sé, yo no... Y la gran mayoría que han acopiado por un buen tiempo en el sector de los recintos de acopio de la EPA. Eso lo desconozco. Pero también, no voy a hacer chamuyento, porque no lo sé. Pero podría, dentro de mi herencia, yo pensar, bueno, y a lo mejor en esa harina, en esos excrementos, vienen ciertas bacterias, no lo sé. De otros países que nosotros no tenemos, y podría, no sé. Vincularse. No tengo idea, pero podría pensar... No armemos un conflicto internacional tampoco, porque no podemos hacer acusaciones severas. Pero a mí me parece grave toda esta situación. Yo creo que el tema de las salmoneras es sumamente grave, porque ellos contratan a los fiscalizadores. Exacto. A sus propios fiscalizadores. O sea, no solamente Cernapesca, ahí cambió la ley. Entonces, cuando hicimos la crítica, era precisamente, entre otras cosas, a eso. Lo otro, nunca se rotula. Por ejemplo, cuando hubo esta contaminación de Virujiza, nosotros pedimos con Juan Pablo Cárdenas, en Santiago, al Ministerio de Salud, que efectivamente se informe todo el proceso de... porque se dijo que ciertas toneladas de salmón iban a ser enviadas a consumo humano. Y que el Virujiza no hace nada para los humanos, etc. Bueno, está bien. Pero yo le pregunto a usted, y hice este ejercicio con varias personas, si yo lo invito a cenar mañana. Bueno, ¿dónde? Dígame. Y le digo, mire, vamos a comer salmón con Virujiza. ¿Ya? ¿Usted se lo va a comer? Ya. No, por supuesto que no. ¿Por qué no? No. Si no hace nada. A lo mejor usted mismo me estaba diciendo que no hacía nada. Bueno, con esa gente que me decía no hace nada, yo le digo, bueno, mañana vamos y cenemos un buen salmón con Virujiza. Ah, no, no, sí, sabes que no. Bueno, nadie sabe dónde fueron a parar esas ciertas toneladas y da la casualidad que empezó a salir salmón a bajo costo de los supermercados de Santiago, de Punta Arena. Entonces nosotros decíamos, bueno, está bien, véndase. Pero informe al consumidor de que ese salmón tiene Virujiza. O estuvo contaminado con Virujiza. Exacto. O sea, que yo sepa que lo que estoy comiendo, pero eso no ocurre. Digan las empresas cuáles son los antibióticos. Es como dice usted, si ya uno no está en contra de las cosas, si no es cómo se hace, es del miedo a cómo se realiza. Pero claro, que haya una libertad, que no me importan. Infórmeme a mí, la salmonera, cuáles son los preservantes, los colorantes, los antibióticos, etcétera, etcétera, que utilizan en el proceso de producción de salmón. Entonces, informen, háganlo transparente, porque acá la transparencia se pide para algunos nomás. Sí. Oiga, ¿usted vio ayer en la movilización que realizaron los familiares y gente de Chiloé, residentes de Magallanes? No, 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 no. Lamentablemente hoy día también estoy complicado, tenemos compromiso. La verdad que uno no debería, esta no es una opinión muy personal, me pareció que debería haber ido más que antes. La colonia Chilota, residente de Magallanes, es numerosa, y la verdad que fueron muy pocos los que estuvieron ayer manifestándose en relación a esta situación que vive su gente en el arcipiélago de Chiloé. Yo pensé que iba a haber mucha más gente. La verdad que yo pasé por el lugar ahí en el sector de la Rotonda, en la Frey con Carlos Ibáñez del Campo, a la hora que estuvo esta situación, para interiorizarme, darme una visión de cómo va evolucionando este tema aquí en la zona, pero me pareció que debería haber ido mucho más. Lo que pasa es que estamos, pienso, en una sociedad muy individualista, muy poco solidaria, muy poco colaboradora, y en la medida que a mí no me afecta mi bolsillo, yo no reclamo. Mire el producto de la movilización del gas en Magallanes, finalmente no se ha logrado mucho respecto a lo que se quería. Pero cómo se fueron descolgando varias organizaciones en la medida que se iban solucionando los problemas de ellos. Claro. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí, sí. Pero los problemas de poblador común y corriente siguen manteniendo. Se siguen manteniendo hasta el día de hoy. Pero se descolgaron los grandes empresarios, se descolgaron todos los que aparecían como los grandes defensores de la realidad. Porque era una gran vitrina para los temas personales y políticos. Bueno, entonces... Sí, las cosas, digamos, las cosas. Entonces, claro, ocurren estas situaciones. Si mañana acá se quedaran 100 familias de pescadores artesanales sin poder trabajar por un producto, les aseguro que iba a ser mucho más la gente. No estamos claros. Lamentablemente, yo llamo a... Don Mario. Yo estoy comprometido hoy día precisamente para hacer música, entre otras, chilota. Sí, güey. ¿Con gaita? Sí, con gaita. Usted sabe que nuestro grupo hace música celta y dentro de la música celta está considerada la música chilote también. Sí, o sea, cuando las agrupaciones necesiten, ¿no es cierto?, que un grupo de... No puedo decidir por todo mi grupo, ¿eh? Pero estamos disponibles. Que lo inviten, pueden contactarse con Mario Pascual ahí. No, estamos disponibles. Y nada más. Hemos estado. Hemos estado. Sí, pero es bonito. Es una linda música. Yo he tenido la oportunidad de escucharlo. Oigan, no me quiero despedir antes sin preguntarle. Les vi una invitación suya junto al consejero regional, don Antonio Brazis, para entregar información de la parte constituyente. Sobre... Sí. Ah, ya. ¿Y de qué se trata este tema? La seccional Nelda Panicucci del Partido Socialista. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya, ya. Del Partido Socialista. Eligió vocería el otro día. Nos han pedido con Toño y con Ricardo Andrade que seamos los voceros de la seccional y se tomó una primera, entre otras determinaciones, actividades que va a hacer la seccional del partido, invitar a una charla informativa este día miércoles respecto de lo que es la nueva constitución que requerimos como país y también cuáles son los desafíos respecto de este proceso que ha convocado la Presidenta de la República. Nosotros los socialistas queremos un cambio. Ya. Lo hemos planteado. Tenemos libertad de acción. Puede ser a través de... Dentro de este mismo proceso nosotros podemos... ¿Ustedes se están autoconvocando? No, estamos invitando... ¿A una autoconvocación? A una charla respecto de cómo se hace este proceso abierto a todo el mundo. Ya. ¿Por qué abierto? ¿Y después...? ¿Por qué tiene que ser abierto el público? ¿Por qué no? Ah, ya. ¿Por qué los socialistas tenemos que estar en esa ronda? No, no, no. No pregunto, Pocilla. No digo porque nos debe decir el producto. Es para los militantes, para los simpatizantes, pero muchos de los militantes de la seccional plantearon miren, yo tengo cinco compañeros de trabajo que les gustaría también participar porque no solamente va a ser una charla. Ya. Lo primero es una charla, pero después viene la conformación y el compromiso para la creación de un grupo autoconvocado, que son estos grupos de 15 a 30 personas que se juntan para discutir respecto de las reformas que queremos plantear. Queremos... Si nosotros planteamos... Chile plantea una necesidad de reforma constitucional y así lo ha planteado mayoritariamente el pueblo chileno, tenemos que hacerlo de forma participativa. Si no participamos, si no asistimos, bueno, le vamos a dar la razón a los que están planteando que no debe haber cambio de la Constitución, que es minoritario. Porque van a decir, bueno, si nadie participa, este cambio no es representativo. Entonces, llamamos a participar. Es una invitación abierta, no hay ningún compromiso, puede ir a escuchar y si les interesa ser parte de un grupo, no le van a hacer firmar la ficha del Partido Socialista ni nada. Estamos provocando como socialistas, provocando la participación porque es la mejor forma en que podemos apoyar el cambio de la Constitución. También tienen que hacer el llamado a las juntas de vecinos, es más, incluso hasta los clubes deportivos. Porque este... Más allá... No es que sea... Si bien es cierto, es un tema planteado por el gobierno actual, pero no es un tema político. Yo lo veo de que es el libro que nosotros como ciudadanos vamos a crear para que rija nuestra Constitución en los próximos 20, 30 años. ¿Verdad? Para que diga mis deberes y derechos. Y dentro de eso podemos efectivamente discutir el tema de la propiedad. Esto mismo es el tema de la fiscalización, aunque no lo creamos, es verdad. Tenemos que discutir, mire el bochorno de las primarias. Tenemos que... Podemos discutir y plantear y nosotros queremos un sistema electoral que sea también en la municipalidad. Yo ahí... ¿Sabes que me hago cargo de una propuesta que hizo el diputado Marcelo Chilin? Esto lo pasó en Alago. A mí me parece interesante. ¿Por qué tener que estar supeditando los candidatos a coaliciones y a acuerdos? ¿Por qué no hacemos primera y segunda vuelta en las municipales que se presenten todos los candidatos que quieran? No, está claro que sí. Pero bueno, ese es un tema que lo vamos a abordar, discutirlo y lo vamos a abordar, Mario. Gracias por decirle, no era el espacio probablemente, pero invitar a la gente que participe en Ignacio Carrera Pinto con Magellan es miércoles a las 18.30 horas. La idea es partir en punto a las 7 de la tarde. Después pasa por caja, no hay problema. Oiga, bueno, usted va a celebrar con Manola el día de la madre el día de domingo, a quien le enviamos a su señora madre un saludo cordial desde aquí. Con Manola, con mi señora y con la madre y con la señora Blanca. Qué bueno, qué lindo, qué lindo. Así que para todos, que tengan un buen fin de semana, celebren, disfruten con la mamá para quienes nos detienen y nos vemos el lunes si Dios quiere en tribuna abierta en primera conexión. que están escuchando igual. Muy bien, un saludo. Chao.